Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré un nuevo recorrido, esta vez en el distrito de La Molina, para conocer cómo van los avances del futuro centro comercial Shopping Center Sencosub La Molina, así que síganme. Bueno amigos, voy a hacer mi recorrido en el futuro centro comercial Shopping Center La Molina, estoy a la altura de la avenida Raúl Ferrero, cuadra 12, y está el guón ahí a la espalda, Sencosub, como en el video pasado le comenté, ese guón va a ser trasladado a la altura del centro comercial Shopping Center Sencosub, está acá al costado, estoy alrededor de varios negocios, es una zona comercial, es una zona, es una avenida importante de aquí de La Molina. Así que vamos a ver cómo están los avances del futuro centro comercial, que va a ser inaugurado en este mes, me imagino, porque ya el mes pasado vine a visitar y lo encontré ya, prácticamente ya estaba al 90%, vamos a ver cómo están las cosas en estos días, ya estamos 2023, enero, y como podemos ver acá estoy en el futuro centro comercial, estoy acá a la altura de lo que va a ser el estacionamiento, en la entrada del estacionamiento, acá hay una bajada que conduce al área de estacionamiento. Este va a ser la entrada principal, ya hay un letrero donde dice bienvenidos, a este lado, este va a ser el ingreso principal, por ahora no se ven letreros de alguna marca, de alguna empresa, solamente veo el de Renzo Costa, que está para el lado izquierdo. La fachada ya está terminada, están dando algunos retoques, me imagino que ya en estos días, aunque por ahí se vea el fondo, que todavía falta, está cubierto en la parte del segundo piso, pero me imagino que ya algunas tiendas ya están llenando sus mercaderías, por ejemplo el WOM, ¿no?, que va a ser la tienda ancla de... hay algunos trabajadores que le están dando los retoques, acá en el ingreso de... de futuro centro comercial, le vamos a dar una... un recorrido alrededor. En esta primera etapa tendrá aproximadamente 160 negocios o locales que van a albergar este centro comercial. ya la iluminación, esta es la pata también en la entrada de la cochera, se escucha que todavía están trabajando por dentro. Amigos, ¿cuándo le inaugurarán el centro comercial? ¿Para marzo todavía? Ay, solamente están dando los retoques y todo eso, me imagino, ¿no? Claro. ¿Y qué fecha de marzo lo inaugurarán? Debe ser la primera semana de marzo. La primera semana de marzo. Tengo entendido que va a estar WOM, ¿no? Sí, está WOM, está este, ¿cómo se llama? J&M, si no, no es J&H, creo que es una... ¿H&M? H&M, es una tienda igual que la de Ripa. Claro, claro, claro. También va a haber cine, el gimnasio, el patio de comida arriba, la hashpapi. Ya, los bancos, me imagino, también, ¿no? Sí, también. El área de financiera, todo eso, ¿no? Todo, y Tito. Y en marzo empezamos a demoler WOM. Ah, ya, ya, ya. El otro lado. El otro local. Y empezamos cuatro sótanos abajo. ¿Acá? Sí, y se une el de allá con este de acá, uno solo. Ah, va. O sea, la primera etapa va a ser esta. Esta es la primera etapa, pero la segunda etapa acaba en el 2024, allá. El 2024. Porque esto tenía previsto inaugurarse 2018, creo, ¿no? Sí, sí. Esta empresa quebró. Ah, ya. Y ya la licitaron y Narco ganó la licitación. Ya no ha empezado. Otro ha empezado en marzo acá. Claro, rápido, han avanzado, ¿no? Sí. Por este, ¿no? Qué bien, qué bien, amigo. Muchas gracias. Ya, ok. Muchas gracias. Ya estamos más informados, amigos. ¿Qué es lo que va a haber? Aquí en el nuevo centro comercial que va a tener La Molina, el Shopping Center Sencosud. Estoy acá a la altura de un parquecito. Este es el parque Mieres Grau. Tengo entendido. Es un parque tranquilo. Este es de una vecindad que está en la parte posterior del centro comercial. Pero conecta con la avenida Raúl Ferrero, que es una avenida muy importante, muy comercial para el distrito de La Molina. Acá podemos ver los alrededores. ¿No? Están poniendo las conexiones de teléfono también, internet. ¿No? Y ya entonces está despedido la primera semana del mes de marzo. Así que ya nos daremos una vuelta ya el próximo mes para ver cómo están las cosas aquí. Está muy interesante. Esta es la avenida Los Bambúes, cuadra 4, para ubicarnos bien. Mira, acá está la empresa. La empresa Claro, que también está viendo todas las instalaciones, sobre todo telefónica y de internet. Acá estamos viendo esta parte, el mes pasado vine y estaban trabajando. Miren, acá ya terminaron el pintado. Miren, la fachada de la parte posterior. Ahora, como nos indica, el trabajador o la persona que está encargada también acá en la tienda o en el centro comercial, en la otra etapa se va a juntar el WOM, que está acá al costado. Se va a juntar en la otra etapa con el centro comercial. Van a unirse. Qué bien, qué bien. Acá al costado vemos que está el... Esta es una zona residencial. Como podemos ver, esta es la avenida Los Aromos. Acá está. Este es Los Aromos, la primera cuadra de Los Aromos. Esta es la parte posterior del centro comercial. Vamos a ir por... Vamos a meternos por acá, por el medio del centro comercial donde está llegando la mercadería. A ver si puedo entrar. Estos son los alrededores. Acá estamos viendo que está cerrado por este lado. Por ahí se puede pasar, ¿no, amigo? ¿Para dónde va? De frente. Para la otra... No hay, no hay pastilla. Ya, gracias. Acá, por ejemplo, vemos lo que es el... Es la parte posterior del supermercado. Supermercado Wong que pertenece a la misma empresa Sencosut. Lo bueno de esta empresa ya que van a abrir varios negocios supermercados. Atentos, muchachos. Atentos. Entran a las páginas de H&M, Wong, las financieras también. Yo me imagino que van a estar todos los bancos aquí, las oficinas. Así que va a haber más trabajo. Así que aprovechen, chicos. Que esta es la oportunidad a todos los que viven por acá cerca. Vayan chequeando, vayan chequeando ya que en marzo van a inaugurar este centro comercial y va a haber una buena oferta de trabajo. Así que atentos, muchachos. Ya escucharon qué empresas va a haber. Va a haber 160 la primera etapa. Y las tiendas anclas va a ser el H&M y el Wong. Así que atentos, atentos. Ah, ya podemos ver ahí está un panorama de lo que es todo el lateral del centro comercial. Y aquí vemos lo que es el Frontis. la parte de acá delante. Bueno, amigos, desde aquí, desde el Distrito La Molina me voy despidiendo. Ya conocemos cómo van los avances de este futuro centro comercial Shopping Center Senkosub La Molina. Así que para más videos no se olviden de comentar, suscribirse y darle like al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. Chao. oh